Y esa es la primera clase introductoria al idioma hebreo. Clase introductoria al idioma hebreo. Y queremos empezar con la primera frase y quizás una de las más importantes que podamos encontrar y es la palabra Shalom. La palabra Shalom en el hebreo o en el idioma del pueblo de Israel significa paz, pero que a la misma vez es usada como un hola, como un saludo que el pueblo hebreo expresa a sus hermanos hebreos. No solo a ellos, sino también a todos aquellos que ellos encuentran, ya que la palabra Shalom significa una completa paz, una bendición, un deseo de que todas las cosas estén bien. Por eso cuando usted escuche la palabra Shalom, se está refiriendo a que está deseando paz para usted, salud para usted, tranquilidad para usted, una buena economía para usted o para la persona a la que están saludando. Así es que cuando un hebreo o un judío le diga a usted Shalom, usted repítale Shalom y si quiere decirlo dos veces Shalom, Shalom, también está bien. Otra palabra que ellos usan bastante son las palabras, por ejemplo, los buenos días, la palabra Boker Tov, así como lo escucha, Boker Tov. Primeramente usted dice Shalom, saludando a la persona, después si es en la mañana puede decir Boker Tov, si es por la tarde puede decir Sojoraín Tovín, Sojoraín Tovín, si es por la noche puede decir Ereb Tov, por decir buenas noches Ereb Tov. Y ya cuando usted está por despedirse de un grupo de personas que ya usted va para su casa y quiere decirle buenas noches, le puede decir también Laila Tov, Laila Tov, Laila Tov, cuando se está despidiendo. Para decir mi nombre es, por ejemplo, Benjamín, usted puede decir Aní, que quiere decir yo soy, Aní y después su nombre, Aní Benjamín, Aní David, Aní José, Aní Eleazar, así depende del nombre que usted tenga, dice la palabra Aní primero y después dice su nombre. Cuando se despide también puede decir Neitraot, que quiere decir Adiós nos vemos. Leitraot, Adiós nos vemos. Cuando la persona le quiere preguntar a usted cómo está o cómo te va, se usa la palabra Manishma. Manishma, Manishma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Usted puede contestar TOV Así como lo escucha TOV Que quiere decir bien Ok, si, bueno, todo bien Todo de acuerdo Puede usar también la palabra VECEDER Si usted por ejemplo junta la palabra ANI y VECEDER Usted está diciendo Yo estoy bien, ANI VECEDER Y si le quiere añadir La palabra gracias Que la palabra gracias se dice TOV, puede decir ANI, yo Estoy, VECEDER Bien, TOV, gracias ANI VECEDER TOV Pero también puede añadirle La palabra TOV, que quiere decir Gracias, la palabra TOV, RABA ANI VECEDER TOV, RABA ANI VECEDER TOV, RABA ANI VECEDER TOV, RABA Como en un contexto De lo que usted está hablando MANISHMA TOV ANI VECEDER TOV, RABA Puedes juntarlo todo Y de esa forma va juntando Las oraciones Mucha gente le pregunta ¿Cuál es tu nombre? Y por lo regular Y por lo regular usan Una expresión que es EJOIMA EJOIMA ¿Cuál es tu nombre? EJOIMA Entonces usted puede decir ANI, Rafael ANI, cualquier nombre que usted tenga ANI, Benjamín ANI, Benjamín ANI, David ANI, el nombre que usted tenga ANI, yo soy Y el nombre que usted tiene Ellos le preguntan EJOIMA ¿Cuál es tu nombre? ANI, Mario ANI, cualquier nombre que usted tenga Carlos ANI, Daniel ANI, por lo regular cuando está hablando con judíos Pues la mayoría de ellos tienen nombres hebreos ANI, Jeremías ANI, Daniel ANI, Ezequiel ANI, Isaí ANI, Moisés ANI, José El nombre que ellos tengan Por lo regular tienen nombres bíblicos ANI, Aarón ANI, José Diferentes nombres de la Biblia Porque, por supuesto, ellos son el pueblo de Dios Y ellos tienen los nombres que se encuentran en la Biblia ANI, YOKABET ANI, Ana Cualquier nombre que ellos tengan Así que vamos a repasar entonces Primeramente se usa la palabra SHALÓN Que quiere decir OLA Que quiere decir PAS Si estás en la mañana puedes usar BOKEL TOV Si estás en la tarde, SOHORAIN TOVIN Si estás en la noche, EREP TOV Y si te vas a despedir y que día te vas a tu casa Puedes decir LAYLA TOV O decirle ITRAOT Nos vemos Buenas noches ¿Cómo estás? MANISHMA A lo que usted puede contestar TOV Yo estoy bien O estoy BESEDER O estoy bien ANI BESEDER ANI BESEDER TUDÁ Por ejemplo, si te quisieras pedir algo Que pedir, por ejemplo, un vaso de agua Puedes usar la palabra LEKABER Como decir LEKABER Y la palabra agua se dice MAIYIN O puedes decir LEKABER MAIYIN Y hay una palabra que se dice BEBA Así como DE BEBA COSHA Podría TENER Podría darme agua, por favor ANI LEKABER MAIYIN COSHA O LEKABER MAIYIN COSHA O LEKABER MAIYIN COSHA Podría darme agua, por favor Como por decirle la palabra PIDIENDO FAVOR Que te den algo BEBA KASHHA ANI LEKABER MAIYIN BEBA KASHHA O sea, son palabritas Que cuando usted las va juntando Pues ya le van haciendo sentido SHALONG BOKER SHTOF ANI CON MI NOMBRE MANISHMA LAILATO BEREPTO SOHORAIN TOBIN ANI BE SEDER TUDA La palabra gracias TUDA RABA La palabra LEKABER ANI LEKABER MAIYIN Que es agua ANI LEKABER MAIYIN BEBA KASHHA Usa mucho la palabra BEBA KASHHA Que quiere decir, por favor Así que son algunas Cortas palabras Como una introducción Al idioma Hebreo El cual continuaremos En otra clase En otra lección Esta solo es una breve Introducción Para que usted vea Que es simple Es fácil De aprender Media vez empieza A aprender las palabras Las empieza a juntar Y al juntarlas Pues naturalmente Ya le van haciendo sentido Así es que esperamos Hasta la próxima Que podamos Aprender más palabras En el idioma Abreo Así es que hasta pronto Shalom Shalom Leitra Ot